buenos días jerson cual castañeda esta es parte número 2 bienvenidos a este nuevo vídeo por lo regalar no hago vídeos en español porque el público pues la mayoría son de eeuu pero este canal pues siempre decimos la verdad fue creado para pasar esta información que es la vida no estoy diciendo que lo sé todo claro que no pero una historia que les voy a contar hace mucho tiempo yo estuve casado estoy hablando 20 años atrás estuve casado el matrimonio que tenía era fenomenal sin embargo pues había detallitos que pues la suegra se metía en muchas cosas que no realmente no proceden verdad y me separé por un tiempo me alejé y tomé otra relación tenía una novia no vamos a decir su nombre pero pues resulta ser que tenía buen trabajo en aquel entonces yo trabajaba en allá en eeuu era guardia pero trabajaba en una digamos en un aeropuerto para que no la trabajaba no es tan larga verdad bueno llegué a casa media hora antes de lo normal llegué y me fui a la cocina y como siempre pues ahí tengo cerveza agarré una fue un día pésimo la verdad muy largo de hecho me encontré un consolador como de 16 pulgadas en la bolsa de una señora ya mayor entonces pues me dio mucha vergüenza verdad de decirle sabe que oiga eso no lo puede no lo puede tener bueno hice un reporte hice todo eso y bueno resulta ser que pues llegué y entonces pasó lo que pasó verdad llegué agarré una cerveza me la chingué acá toda madre y agarré otra era cerveza heineken helada estaba fría la hue y escuché ruidos arriba era un apartamento de pues de dos pisos verdad yo lo estaba rentando de hecho que de hecho fue uno de mis primeros apartamentos en aquel entonces pues tenía los recursos los ingresos para pues poder agarrar eso pero resulta ser que llegué y la puerta estaba abierta estaba así más o menos digamos así abierta y estaba ahí la muchacha con la que yo estaba tenía una relación en aquel entonces pues se la estaban cogiendo y entonces y le estaba dando duro así hizo no hice nada no no dije a que la ver que eso porque pues realmente no nunca jamás en la vida peleen por una mujer especialmente una mujer que es infiel una mujer mentirosa bueno pues resulta ser que la vi me bajé nuevamente y fui y agarró otra cerveza y llegué al tiempo pues que el tiempo adecuado a mi a mi tiempo regular entonces pues ya llegué le dijo el amor como andas y la chingada pues intercambiamos esas formalidades que siempre se hacen verdad con una pareja entonces pues si me dijo hola como te va hay que esto la chingada no la besé porque uno nunca sabe verdad en dónde están esas bocas entonces y me dijo oye si por qué no me hagas un beso y le digo no es que creo que me va a salir un fuego y me dijo ah no si la chingada bueno se quedó sentada en el sillón y entonces ahí se quedó no se habló más del tema simplemente le dije sabes que ando bien cansado fue un día muy pésimo largo estoy muy cansado la verdad y en verdad si estaba muy cansado estaba porque tuve que hacer ese reporte tuve que pues lo de la señora pues fue un poco una cosa que realmente no se mira todos los días verdad pero pues bueno seguí con lo mío me tomé cuatro cervezas más porque si andaba un poco encabronadísimo la verdad pero pues no lo no se lo di a ver no lo proyecte simplemente dije sabes que pues a ver hasta dónde llega eso y así soy yo soy unas personas que que no te va a decir nada simplemente te va tú mismo te vas a echar la soga el cuello entonces eso fue lo que pasó pasó un una semana y finalmente se la dejé caer le dije sabes que necesito que hagas tus cosas y te vas mucho chingar a tu madre y así como lo escuchas y me vale madre aunque esto y lo otro que porque mira el papel que desarrolló y que me dijo casi se la creía cabrón casi le decía sabes que te 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 creo pero yo ya la había visto y se la dejé caer le dije sabes que esto esto y el otro y así y se fue cada quien por su lado entonces ahora ya no es novedad esto lo que me pasó pues realmente ya no es novedad yo sé que pues esta mujer es una puta para puta no se estudia tampoco y es una puta que pues ella trata de como proyectar las cosas así como que si fuera pues una mujer decente pero pues realmente le fascina mamar pito y pues realmente no es una persona digamos acá que sepa verdad porque no realmente es pésima la wey esta gorda no tiene buena higiene en primer lugar hubo momentos que pues fue algo mira algo que yo ya no quería estar con ella la verdad yo desde un principio porque porque pues lo que hizo lo que estaba haciendo y yo nunca supe realmente siempre tuve mis sospechas ok pero nunca lo confirmé hasta que le miré unos textos que pues realmente dije pues que ondas pero ya 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 no tenía esa ese afecto esa esa energía de yo estar con ella sabes como entonces pasó el tiempo y pues llegó un momento que pues me quedó bien la situación le dije sabes que no me sigas por favor porque te van a hablar y yo nunca sabía como que como que se ponían de acuerdo porque era era mucha mucha coincidencia que siempre que estábamos acá en la intimidad pues el pinche teléfono sonaba entonces pues yo me encabronaba la neta le dije sabes que hoy es apaga el teléfono no tenemos de todo el tiempo que he estado aquí en juárez hemos dormido juntos como cuatro veces nada más o sea de todo el tiempo y te estoy hablando más de un año y cacho o sea nunca hubo esa esa intimidad y si la hubo pues fue muy brevemente porque pues yo tenía personas en ese tiempo yo lo hice de todo mi corazón estas personas no tenían en dónde llegar y yo les abrí las puertas porque la casa pues realmente todo ese trámite lo hizo ella ella hizo todo ese trámite de encontrar la casa de de todo eso en esos términos yo pues realmente no puedo decir nada verdad porque ella sí me ayudó o sea hubo un momento que sí fue sincero que fue genuino que fue un detalle que pues realmente sí existía verdad o existió en su momento ella hizo todo eso el trámite de hecho pues ella fue la que pagó el primer mes de hecho y después yo pues agarré trabajo y hice todo esto ella siempre me me apoyaba y me apoyó en muchas cosas no te estoy diciendo que es mala mujer simplemente tiene unos hábitos pésimos y tiene ese mal hábito de ofuscación o sea ella siempre ocultando la verdad y usando cosas pues fuera de contexto a lo que le conviene entonces no es novedad no estoy digamos herido no estoy en términos de decir ay no que esto es lo otro que me voy a quitar la vida me voy a cortar las venas y la chingada no nada de eso simplemente que no es novedad tengan cuidado con eso por favor porque va a llegar un momento en sus vidas que van a conocer a una persona que va a decir todo lo correcto y esta persona pues es así es una persona estudiada una persona que tiene mucha mucha capacidad tiene una facultad es algo que es una persona que tiene mucho estudio pero sin embargo usa todo eso bueno para usarlo para hacer daño entonces ella siempre haciendo excusas tirando el rollo pues a la familia que no tiene nada que ver ellos se han portado extremadamente bien conmigo ellos yo les pido una disculpa porque pues últimamente hubo un pedo aquí llegó el primo a estar dictando cosas pues que realmente no son el vato yo lo conozco yo lo estimaba yo lo miraba con un amigo de hecho pues yo quería verlo porque me iba a prestar una consola un wii un juego que pues me gusta mucho una una franquicia que es una de mis favoritas un pasatiempo que pues realmente extraño pero pues el vato llegó en mal pedo y estuvo diciendo cosas pues que realmente no son y ya con combinada con el alcohol y todo eso pues uno uno no habla de esas cosas verdad uno si yo no sé si todos tenemos nuestra opinión y si se respeta hasta cierto grado pero este chavo pues casi es un chavo que no ha sufrido realmente tiene 27 años siempre ha sido protegido por su familia el vato es un drogadito su maestro se coge a las estudiantes va a llegar su tiempo y su momento ahí está un dios todopoderoso que se sabe él tiene las cuentas de todo yo no soy nadie para pues realmente decidir verdad pero el vato viene aquí y seamos honestos pues si lo vamos a lo vamos a poner en su lugar porque porque lo que hizo pues fue fue en muy mal término fue una cosa que pues realmente no se hace cuando te abren las puertas a tu casa no te des acá te pases de lance y trates de estar dictando cosas que pues realmente no son bueno eso ya es punto y aparte pero lo que les estoy diciendo y tratando de aclarar pues pues realmente no hay nada que aclarar simplemente que tengan cuidado porque si una mujer es capaz de mentir y no estoy diciendo que todas mujeres son así claro que no no desafortunadamente la mujer moderna por lo que estamos viviendo ahorita si y la mayoría no todas ok y no anden ahí diciendo que yo que estoy lo otro porque pues realmente no es verdad esta persona pues mintió me trajo acá pero pues realmente ella fue la que la que salió perdiendo en términos económicos porque pues yo realmente yo nunca puse nada yo le ayudé a comprar comida del perro pero pues ella hizo más pero yo no sé en qué momento pues hubo ese esa cosa que pues nos nos desviamos cacho entonces nunca hubo comunicaciones fue el problema que yo tuve con ella y por eso la dejé no solamente que el ex me estaba hablando me dijo cosas pues muy íntimas cosas que son ciertas pero pues ni modo cada quien por su lado y que quede muy claro que yo no tengo nada que ver con ella esto y no se va a decir el nombre tampoco porque ustedes ya me conocen saben perfectamente a la persona que yo me estoy refiriendo entonces es el detalle detalloso como dijo cantinflas ese es el el problema pero ya no es problema porque porque pues ella le echó la culpa a la familia en primero que nada pues eso está muy mal cómo vas a culpar a la familia que pues realmente fuiste es tú entonces tu familia te está apoyando hasta la fecha pero no saben la verdad de que tú mentiste es que tú usaste es este es un rollo bien gacho y tu familia te estima tienes buenos hermanos buenos padres que te dieron estudio y siempre usas eso toma responsabilidad por favor el otro dato que conozcas pues te van a coger te van a dejar y vas a quedarte sola porque porque pues es así así es el detalle y al que no le guste pues lo siento ni modo vengan y cálleme el hocico porque no se trata de eso es mi opinión es mi experiencia lo que yo viví y la verdad y la verdad duele y duele muchísimo entonces pero no se trata de eso se trata que sepan la verdad que esta ofuscación que ha pasado se aclare y que no mientas y si vas a andar ahí de puta no metas a tu familia eso es todo tenga un buen día y o